Por varias semanas, las redes sociales y medios de comunicación, escritos, radiales y televisivos se desbordaron en apoyo a la nicaragüense y actual Miss Nicaragua Ana Marcelo. En el certamen de belleza más importante del año Miss Universe. La esteliana actual Miss Nicaragua Ana Marcelo fue el principal foco de atención de los medios de comunicación internacional, destacando la belleza de mujeres que existe en Nicaragua. Durante la presentación de los trajes típicos, su traje muy colorido representaba la gritería que se realiza en León. Nicaragua, 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 Nicaragua Música Este ramo de siempre vivas, dije, oyes, que hoy florecen fácilmente